El ferrocarril de Comodoro de Rivadavia, Colonia Sarmiento, en la provincia de Chubut, era una línea de fomento construida por el Estado Nacional. Su construcción fue aprobada por ley el 11 de septiembre de 1908. Comenzó a efectuarse en 1910 y fue inaugurada en toda su extensión el 25 de mayo de 1914. De trocha ancha, tenía 200 kilómetros de extensión, con un ramal subsidiario de trocha de 75 centímetros entre Comodoro y Radatini. Originalmente estaba planificado para llegar a la ciudad de Perito Moreno y el lago Buenos Aires, vinculándose también con un ramal que llegaría hasta Bariloche. Sin embargo, por las circunstancias políticas y la presión de los grandes terratenientes británicos de la Patagonia, nunca pasó de Colonia Sarmiento. Este ferrocarril fue una importante herramienta de desarrollo regional al cubrir con servicios de carga y pasajeros en las distancias urbanas y semi-urbanas de las ciudades que servía, y vinculaba a los campamentos petroleros privados y estatales. El ferrocarril fue utilizado principalmente para el transporte de lana, hacienda y la producción agrícola de la zona de Sarmiento. A su vez, también fue empleado por las compañías de Astra y Diadema para el transporte de petróleo crudo hasta el muelle del kilómetro 3. En 1948, con la nacionalización de los ferrocarriles, este ramal pasó bajo la órbita de la administración del ferrocarril Roca. Para marzo de 1950, empiezan a funcionar los coches motor para economizar y agilizar el transporte de pasajeros en la zona de influencia de Comodoro y luego en toda la línea. A fines de la década del 50, las políticas que procuraban reducir el déficit de ferrocarriles argentinos arriban con la llegada de Frondizi en 1958 y el nefasto Plan Larkin. En ese mismo año, acontece el primer revés para el ferrocarril cuando se decide la clausura definitiva del ramal Arrada Kelly. Desde inicios de la década de los 60, empieza un debate sobre el fin de este ferrocarril. El servicio se vuelve molesto para comerciantes y vecinos del barrio centro que reclamaban que se desactive la estación de Comodoro-Rivadavia para agilizar el tránsito automotor en la ciudad, que vive el boom petrolero. Además, el ferrocarril tenía fallas que lo paralizaban en las zonas altas por el congelamiento de las vías en invierno y un importante déficit. Finalmente, en 1971, se clausura la estación de Comodoro y se construye en su lugar una precaria parada en el empalme de la vía cerca del puerto. La primera muerte anunciada llegó con una clausura provisional en 1977, suspendiéndose en primera instancia el transporte de pasajeros de larga distancia que unía a Comodoro con Sarmiento. Para complicar más aún la situación, el gobierno central no realizó ninguna inversión significativa en su ocaso. Prueba de ello fue que para fines de la década del 70, aún contaba con locomotoras Aporo-Balwin y los coches motor GANS y Dreadway. Todas estas unidades ya eran de tecnología obsoleta, a lo que se le adicionaba que la línea contaba con un presupuesto muy estrecho que dificultaba la reparación y la obtención de respuestas para las unidades. De los tres GANS, solo funcionaba uno y de las locomotoras solo quedaban cuatro. Los ferroviarios pusieron todo su empeño para sacar adelante los servicios de pasajeros y cargas. Una hazaña recordada fue cuando se llegó al punto de quedarse sin respuestas para los Dreadway. Varios miembros del personal decidieron viajar en camioneta a Temperley, Tolos y a Edo, donde revolvieron en la basura de los talleres y dieron con pistones, cigoñales, un bloc y algunas otras piezas desechadas que fueron consideradas como tesoro. Los empleados ferroviarios también se las ingeniaron para fabricar ellos mismos aros de pistón que lograron hacer andar los motores Garnet de los Dreadway un año más hasta su clausura. Finalmente, en el mes de enero de 1978, la línea urbana que conectaba los barrios de Comodoro fue desarticulada definitivamente por orden del ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez Dios, aduciendo su inviabilidad económica. Las órdenes del gobierno fueron que se destroce gran parte del material rodante y sea llevado o vendido como chatarra. El desmesurado desguace se hizo mediante un vergonzoso negociado. Videla le dio el forrocarril a su esposa, esta a los salesianos y ellos vendieron a los chatarreros gitanos. Casi todo fue a desguace. Aproximadamente más de 100 coches, vagones y locomotoras fueron destrozadas a soplete para ir sacando los metales más preciados. Además, se llevaron todo, máquinas, herramientas, rieles, objetos. Paradójicamente, la estación ferroviaria de Comodoro fue declarada en 1979 Patrimonio de Interés Histórico Nacional, mientras simultáneamente se desgazaba el ramal. Años más tarde, el edificio se convirtió en el Museo Ferroportuario de Comodoro. Para finales de 1992, las vías fuera de Comodoro se encontraban en casi buen estado. El gobierno de Carlos Menem ratificó el decreto de 1977 que dictaba la clausura provisoria y autorizó a proceder al levantamiento de las vías y demás instalaciones ferroviarias. El levantamiento del ramal fue solicitado en julio de 2004 por el gobierno provincial de Mario Das Neves, al Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado. La autorización la dio a comienzo del 2005 el subsecretario de Transporte Ferroviario de la Nación, Julio Tito Montaña. La línea fue desmontada entre el 2005 y el 2006 por la firma Natura Ecology, en el marco de un convenio con la Secretaría de Turismo, por el cual la empresa se comprometía a desmontar el ramal y trasladar 46.000 durmientes y rieles a la localidad del Maitén para rehabilitar la trochita. El convenio no fue tratado por la legislatura provincial. La tramoya política produjo que no trasladaran el material al Maitén. Además de que se le pagó una abundante suma, la empresa se robó el material ferroviario. El destino del material fue del norte del país y un apartado fue interceptado entre Leo por el puesto de control policial, donde fue incautado al no poseer permiso alguno para su traslado. Asimismo, se pudo determinar que el destino de los rieles de acero tuvo fundiciones de Buenos Aires y Córdoba. Ante el gran desmantelamiento de los restos del ferrocarril nació en el 2006 la Asociación de Rescate Histórico Detrás del Puente, una ONG conformada por originarios del kilómetro 5, abocada a la recopilación de la memoria y la protección del patrimonio histórico de la ciudad. La Comunicación de Rescate Histórico Detrás del Puente Evidentemente, así fue como desapareció este ferrocarril que fue promotor de progreso y que tenía por finalidad conformar una red patagónica tan necesaria ayer, hoy y siempre para integrar esa inmensa región al resto del país. Como siempre, el accionar de dirigentes obsecuentes con intereses foráneos sepultaron los intentos de desarrollo autónomo y destruyeron el patrimonio y el esfuerzo de generaciones de argentinos. La Comunicación de Rescate Histórico Detrás del Puente